¿El voto en blanco es un voto útil para alguien? El voto en blanco depende en qué circunstancias. Si tú querés, por ejemplo, manifestar repudio a un régimen dictatorial, probablemente sí. Si las opciones que se te dan son falsas o considerás que no son las necesarias, puede serlo. En otros casos, no sé. Por poner un ejemplo, en las últimas elecciones yo consideré votar en blanco. ¿Lo hiciste público también? Sí. ¿Tenías esa necesidad de manifestarte? Sí, sí, sí. Me pareció que quería plantearlo porque, ¿qué pasa? Yo vengo haciendo muchos años una columna de opinión y de análisis. Y he opinado y analizado, en definitiva he opinado sobre casi todo. ¿Cómo no opinar, cómo no decir, cómo esconder mi punto de vista sobre eso? ¿De qué estoy hablando? En plena campaña electoral, un individuo que hace una columna de opinión o una columna política, esconder lo que piensa hacer o lo que me parecía que era imposible. Tampoco tenía interés. Realmente yo sentí que estaba bien decirlo. Lo que pasó fue que yo al final terminé votando a un partido de izquierda no frentista. Concretamente voté a la Unidad Popular. No tengo ningún vínculo con la Unidad Popular, no soy militante de la Unidad Popular, no coincido ideológicamente con la Unidad Popular. Solo que me pareció que en el contexto de lo que iba a ser el Parlamento era importante que hubiese algún voto por izquierda, digamos. Que hubiese algún representante por izquierda. Eso no iba a significar que el Frente perdiera las elecciones, porque eso se resolvía en la segunda vuelta y podía simplemente diversificar el Parlamento. Me parece que no ha sido bueno este sistema de mayoría absoluta del Frente Amplio. Hoy creo que los hechos lo están demostrando. Generó un criterio de impunidad, de que se puede hacer cualquier cosa, porque en total ninguna investigación parlamentaria va a prosperar porque tenemos la mayoría de los votos. Y no es bueno eso. Me parece que no fue bueno. Y con la perspectiva que da también el paso del tiempo y de tener todos los colores representados en el arco iris de, por lo menos, de quienes pudieron llegar a ser gobierno, desde el retorno de la democracia hasta ahora. Sanguinetti dos veces, Vázquez va por la segunda, Valle, la calle. ¿Hubo algún gobierno que te conformó? ¿O que de alguna forma ahora valorizás diferente? No. Yo nunca, de hecho, nunca me sentí, nunca me sentí plenamente satisfecho con los gobiernos que ha habido. Digo, no porque yo planteé exigir maravillas, ¿no? Simplemente me parece que hay algunas cosas, hay algunos temas que son esenciales. Me parece que, por ejemplo, el tema de educación, he esperado siempre que algún gobierno resolviera hincarle el diente y discutirlo en serio y plantear medidas audaces. Es un disparate. Tenemos un país donde tres cuartas partes de los chiquilines no terminan el segundo ciclo, si no terminan en secundaria. Eso significa que carecen de elementos esenciales para aprender a estudiar, digamos. Es decir, carecen de las técnicas para incluso estudiar. Y ni que decir que tampoco van a poder conseguir trabajos mejor remunerados porque te exigen tener secundaria completa para ser ascensorista o cualquier trabajo. Es un problema social tremendo. Y además, esa pobreza cultural que se va expandiendo también lleva a que todas las cosas se resuelvan en forma cada vez más primitiva porque como no hay una masa crítica capaz de analizar y juzgar es más fácil manipular a un montón de gente que muy respetablemente pero que no pasó a la escuela es más fácil de manipular que si es gente que tiene más elementos culturales. Entonces uno se pregunta al final si el desastre educativo es un accidente o es algo que en el fondo es querido porque no hay interés en que la gente cuestione o pregunte más allá de la cuenta. No sé, me lo pregunté. Ese es un tema que a mí, por ejemplo, me pareció que yo cuando asumí el Frente Amplio lo voté, por supuesto, y estaba contentísimo. Después, bueno, fui viendo que en muchos temas no se hacía nada de lo esperado. No es que espere maravillas, pero empecé a que la educación dejarlo pasar era un reverendo disparate. Tengo por poner algo que para mí fue muy importante. Si alguno de esos gobiernos hubiese realmente encarado seriamente a ser funcional del sistema educativo creo que todo lo demás me lo habría bancado. Porque me parece que nos va la vida en eso. Si no logramos elevar el nivel cultural y la capacidad de análisis de la población cada vez vamos a ser una sociedad más primitiva menos capaz de pensarse a sí misma. Y ojo, yo no... Es muy fácil decir, ah, la educación entonces teóricamente todos estamos de acuerdo. Yo tengo algunas ideas bastante... que pueden ser opinables o discutibles pero las digo, no hablo de la educación por quedar bien. A mí me parece que la educación tiene como función principal crear ciudadanos. Crear individuos capaces de funcionar en la sociedad de opinar en la sociedad y de ponerse un poco de la sociedad al hombro. Me parece que ese es el principal papel que debería cumplir la educación. No creo ni en la educación en valores. No me parece que lo fundamental sea adecuar a la gente para los requerimientos del mercado de trabajo porque esos requerimientos después cambian. Nunca son los mismos. Lo que sí me parece que es clave es que el alumno sea capaz... el muchacho sea capaz de entender que vive en una sociedad en la que él tiene que hacer su parte. Y me parece que ese problema educativo está en la causa... es parte importante de la causa de la inseguridad pública. Es decir, si el sistema educativo funcionara bien no tendríamos los niveles de... de delincuencia que hay y de violencia que hay, me parece. Y el otro...